Solamente nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos en donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste cliente del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganar el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que ha llegado el último inevitable gran jaripeo para nosotros y cuando las piernas con todo y espalda se aflojen y los brazos no soporten el apretar, el chicoteo del último reparo. Señor, nos llames allá contigo donde todas las tardes harán de triunfo y de gloria para nosotros nos digas, dale puerta, fuera capa, fuera gente, vengan mis cabezales, mi valiente, su monta, yo le he dado por buena que se venga la diana de la banda, diciamos señores, los aplausos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.